A la morena, la que envenena Mira la morena, que cosa buena, como mueve su cucú Mira la morena, cosa más buena, vamos a decir puede tú Mira la morena, que cosa buena, como mueve su cucú Mira la morena, cosa más buena, vamos a decir puede tú Cada vez que llama de compras, cada que le echa al andar Sus caderas se contornean, es por su swing natural Mira la morena, que cosa buena, como mueve su cucú Mira la morena, cosa más buena, vamos a decir puede tú Yo no sé si podemos hacerlo, como ella lo sabe hacer Mas ahora vamos a intentarlo, mi gente, hay que aprender Sampoña Mira la morena, que cosa buena, como mueve su cucú Mira la morena, cosa más buena, vamos a ver si puede tú Mira la morena, que cosa buena, como mueve su cucú Mira la morena, cosa más buena, vamos a decir puede tú Mi morena en luna llena, circunstancia muy especial Con sus ojazos me envenena y empiezo a Mira la morena, que cosa buena, como mueve su cucú Mira la morena, cosa más buena, vamos a ver si puede tú Ahora Muévelo así Morenaje HMH Nos vamos para arriba Mira la morena, que cosa buena, como mueve su cucú Mira la morena, cosa más buena, vamos a ver si puede tú A ver niñitos, cholitos, gringuitos, chinitos, negritos, toditos Van a ayudarme para la morena Aquí viene Yeah, yo, yo, yeah Yeah, yo, yo, yeah, yo Yeah, yo, yo, yeah, yo Yeah, yo, yo, yeah, yo Yeah, yo, yo, yeah Yeah, yo, yo, yeah, yo Yeah, yo, yo, yeah, yo Yeah, yo, yo, yeah Yeah, yo, yo, yeah Yeah, yo, yo, yeah, yo Yeah, yo, yo, yeah, yo ¡Suscríbete al canal!